Está bueno. Es que con los centros pasados él puede cabecear y tira más fuerte. Por eso es que yo ya irme ya si uso mi delantero ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gary. Gracias. 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 ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas ha mandado la pelota lejos de su área aquí mismo estoy solo corta bien esa pelota flores valor interceptado no han completado la jugada sin compasiones con la pelota han llegado muy bien a quedarse con la pelota ahí van buscando el costado hay espacio para meter la bocha a reventar se ha dicho vaya providencial recuperación de pelota Bionic Drossi se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre fácil recuperación del balón era bueno el ataque eso quedó claro pero el rival hizo lo que tenía que hacer Ponce Reyes brillante cambio de juego se les escapó la chimbomba pelota pasa por el arquero y el público lo silban no los entiendo flores Ponce ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar la tiene Bottinelli John llega cortando bien y recupera Bionic va a reponer la pelota desde el costado no llega bueno otra pérdida de balón Bionic buena pelota entre líneas hay chance y le pega con un tubo aleja la pelota de su portería maravilloso se queda con la pelota ya voy a ir uy que mal pase dio Ponce guilts y llegó a la pelota y le costó mucho calma la calma ahí se va la espalda de la defensa va a llegar al arco yo no sé qué tanto discuten Mario pero a mí estaba adelantado estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas guilts se saca la pelota de encima magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa ahí va habilitado para definir gol ahí lo tiene en el abre lata llegó te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha sino también en las tribunas y es que seguimos con el partido 1-0 Reyes Ponce siga, siga dice el árbitro a ver qué pasa sin problema la bocha por el arquero cuando tiene le tiran un peluche bueno Kevin la tiene Bottinelli no llega ha recuperado ya la pelota para su equipo presiona ahí el árbitro que levante el cartel se van a jugar dos minutos más no llega la tiene Bottinelli el setileno no puede tirar hasta correr tiene que pagar el setileno pivotea, pivotea apenas 1-0 el partido nos vamos al descanso en esta primera parte yo me estoy mostrando mo dale 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 y apoya al trimo vamo y vamo y vamo el tipo de gol tampoco tenia venta pero bueno osea que no se, el trimo empujo y... no logro quitarsela y fue un centraje, un centraje tonto el tipo de arrastrado se ha echado por arriba la quita porque yo me movi bien si exacto, eso ya fue otra es que esa contraje tuvo ahí se viene ya comenzó el segundo tiempo esperemos Fernando o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente reyes buen robo de balón balón cargado de peligro y el centro que va a las manos de Norquiro parece que la pelota quema, la han regalado John después de esto ya saben a quien abrazar no, gran trabajo defensivo y de cabeza la pelota se va al costado se la saque de manos John Flores Ponce Ponce Giotts Pjanic Drossi que no hay forma de quitarle la pelota muchachos tiene que salir y ahora que tiene la pelota a moverse, a tocar, a tocar Ponce Págame Flores toca y toca por los costados quieren buscar un espacio formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro muy buena entrada la pelota al costado el árbitro el árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla de alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido Ponce ahí llega la ayuda que maravilla que maravilla marito una atajada formidable a este chico le sobra talento en el arco tiro de esquina al centro del área llegó la voz al área y la rechazan Flores Ponce ahora lo que se viene es un saco de arco ahí en serio no diga la tiene Bottinelli meten en juego el arquero con el pase Flores Flores Ponce Flores y Amor para atrás, para atrás, para atrás, para atrás John buena pelota entre líneas hay chance para tapar esta pelota se puede venir el empate desde el córner y Amor se ve en el tiro de esquina al área pelota que cae directo a los puños del arquero Ponce Flores ojo que listo ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto sin necesidad alguna se encuentra con la infracción y eso que está molestado es su segunda amarilla y si de fútbol sabe que una amarilla más otra es roja entonces a la ducha Drossi les quedan 20 minutos al partido han llegado muy bien a quedarse con la pelota estaba pidiendo por apoyo ahí los tiene ha pegado la pelota en un defensor será córner decide jugar en corto el córner se fue la pelota ya saben lo que se viene bueno la bata John Flores ojo le pega quedó en la madera dentro dentro el juego que se abre para encontrar espacios para adentro venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón muy buena tarea del arquero muy buena tarea del arquero rechazando el balón está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre y tras la tormenta viene la calma el balón al arquero se han jugado ya a 38 del segundo tiempo enamorando con su fútbol no falla un pase dame 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 muy inteligente cambio de frente si apreté aquí pero no va se acerca el final de un partido trepidante que puede ser para cualquiera vionich anda con prisa nene outside parece que ha confundido los colores de la camiseta ahí va el disparo al arco en algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos y sigue con su magia tocando el balón les está quedando muy poco tiempo todavía y está por el empate 3 el árbitro que levanta el cartel se van a jugar dos minutos más tiro de esquina justo al Burke ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido la diferencia ha sido muy poco la diferencia ha sido muy poco pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitarlo reyes ala bueno esta va a ser buena les llega la pelota un compañero pero está complicado se ha terminado este partido señoras y señores el árbitro señala el final ya son dos derrotas de manera consecutiva de cara al final de la temporada tienen que empezar a conscientizar el camino se les termina y que tienen beré pues el Gracias por ver el video.